Hola a todos, soy Guillermo Arrúa, les presento la coreografía de Máximo Music con DJ El Gabri y Félix The Cat. ¿Están listos chicas? En tu corazón y dale sabor y dale cintura con soltura y en tu corazón, yo. Latino, cubano, peruano, dominicano, por igual, hermano, si tú quieres, alta la mano. ¿Qué es lo que es lo que es? No importa lo que digas, vamos a darle chachas. Y dame más, más, dale, vamos pa' atrás, sé que tú quieres más, más. Solo hay una vida, no te rinda y dame más, más, no te arrepentirás, hazme conmigo y tú ya verás. Y solo, y ahora canta, ya, olvídate de todos los problemas. Y ahora baila, ya, que esto hoy ya no va a parar. Es muy fácil hablar de las cosas que no se saben, si saben las consecuencias. Aprenda de tus superiores. Y dame más, más, dale, vamos pa' atrás, sé que tú quieres más, más. Solo hay una vida, no te rinda y dame más, más, no te arrepentirás, hazme conmigo y tú ya verás. Y solo, y ahora canta, ya, olvídate de todos los problemas. Y ahora baila, ya, que esto hoy ya no va a parar. Y ahora baila, ya, que esto hoy ya no va a parar. Y ahora baila, ya, que esto hoy ya no va a parar. Y ahora baila, ya, que esto hoy ya no va a parar. Y ahora baila, ya, que esto hoy ya no va a parar. Y ahora baila, ya, que esto hoy ya no va a parar.